Con la venia, la firma de Fernando Santiago. Con la venia, la famosa juez Alaya le ha pedido a la Junta de Andalucía todo el expediente relacionado con Delfi desde el año 2010. No sabemos por qué se para en ese año, podía haberlo pedido desde el 2008. En todo caso, entra de lleno en el asunto de las ayudas concedidas tras la crisis de Delfi. No sabemos si pide todas las ayudas dedicadas a la instalación de empresas, a Gadir Solar, por ejemplo, o a cualquier otra empresa. Hay que recordar que Bahía Competitiva surge también a raíz de Delfi. O lo único que le interesa a la jueza Alaya son los dineros dedicados a cursos de formación que han permitido el enriquecimiento de Ángel Ojeda y de unos cuantos otros. Empieza a tirar del hilo la jueza Alaya como empezó con el caso de Los Eres, que, conviene recordar, fue un asunto que se inicia en Mercasevilla, sigue con el restaurante sevillano La Raza y que ha terminado con 200 imputados, entre otros, dos expresidentes de la Junta de Andalucía y unos cuantos consejeros. Así que no sabemos cuando empiece a tirar del hilo de los cursos de formación hasta dónde llegará. Sabemos ya que se ha solicitado por parte de la Fiscalía Anticorrupción que se impute a los dos anteriores secretarios generales de la UGT de Andalucía, Francisco Fernández y Manuel Pastrana. Así que creo que estamos otra vez ante un alud de imputaciones, ante un macroproceso que durará años y que será un poco paralelo, similar al que se ha establecido en el caso de Los Eres. Nos levantamos todos los días con una sorpresa. En este caso, esta sorpresa de Delfi tiene que ver con la provincia de Cádiz, otras veces no, como las tarjetas opacas de Banque, que aunque cualquiera sabe, si un día se investigan las tarjetas que pudieran haber tenido en el Consejo de Administración de Unicajo de Cajasol, cualquiera sabe. Así que esperemos que en el caso de Delfi la jueza sea capaz de actuar con mayor rapidez y se depuren las responsabilidades a que hubiera lugar. Con la Venia. La firma de Fernando Santiago.